Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. El abrir nuestros ojos a una nueva mañana es una oportunidad de vida. Dios te lo regala, acéptalo y aprovecha al máximo, porque hoy es un día especial. Bienvenidos a la devoción matutina para jóvenes, que hoy 25 de diciembre nos trae la historia de Liliana Ford. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Salmo capítulo 91 verso 2 y nos dice Liliana Ford estaba sentada en su casa en las afueras de Cajababa, Ecuador, conversando con la señora Swearing, una visita procedente de Quito. Mientras conversaban, se escucharon gritos aterradores y el ruido de disparos que las hizo correr hacia la ventana. Alcanzaron a observar un grupo de indígenas que bajaba las colinas a toda carrera, armado de cuchillos y palos, solo para ser arrasados por los disparos de los soldados que los esperaban en el valle. ¿Qué sucede? preguntó la señora Swearing. Los nativos han estado celebrando las fiestas de los reyes magos y han bebido demasiado licor, respondió Liliana. Además, hemos escuchado rumores de que están preparando una insurrección contra los blancos, por eso están allí los soldados. ¿Cuánto daría porque estuvieran aquí nuestros esposos? suspiró la señora Swearing. Liliana vio a un grupo de indios que había acudido a su clínica y corrían cerca de ella. ¡Deténganse! les gritó. Los soldados los matarán si continúan. Pero los indios airados no le hicieron caso. Mientras tanto, los esposos de ambas mujeres intentaban llegar a la casa para protegerlas y a su propiedad, pero el camino estaba bloqueado por indios hostiles que los apedreaban. Algunos colonos blancos que oían relataban episodios horrendos que habían visto y los desanimaban a continuar su camino. Por fin, no hubo más remedio que regresar al poblado y orar para que Dios protegiera a las mujeres en la misión. Al día siguiente, había cesado la batalla y los hombres pudieron llegar a sus casas. Alabado sea el Señor, es tan bien, dijo el pastor Ford, y tomó a Liliana entre sus brazos. Más tarde, la esposa del misionero preguntó a unos indios amistosos la razón por la cual no habían atacado la misión. Los hombres se amedrentaron cuando vieron su casa custodiada por soldados armados, le respondieron. Los ojos de la señora Ford se abrieron. Aquel día no había venido ningún soldado ecuatoriano a la misión. Un profundo sentimiento de gratitud se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que fueron ángeles los que habían custodiado su casa, protegiéndolas a ella y a su amiga aquel día. Amigo y amiga, así es, Cristo mandará a sus ángeles a protegernos en todo momento. Confiemos en las promesas de nuestro Dios y que hoy que es un día especial, podemos recordar el amor que Dios tiene para con sus hijos. Que puedas tener un hermoso día y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!